distintos hechos de violencia con fines políticos y conexos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela entre los años 2014 y 2017. La Comisión, desde el primer momento de su conformación, ha insistido en la incorporación de diputados opositores de la Asamblea Nacional para que se integren al trabajo desarrollado de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley constitucional que rige el funcionamiento de esta instancia. No obstante y de manera irresponsable, cuando no indiferente, los partidos de oposición hasta la fecha no han acudido a la convocatoria a esta iniciativa orientada a la verdad, la justicia, la reconciliación nacional y la paz. Sin embargo, y a pesar de la negativa de los sectores opositores, la Comisión ha desarrollado a lo largo de estos cuatro meses un intenso trabajo de revisión de cada uno de los procesos penales iniciados contra las personas señaladas como responsables de los hechos objeto de su mandato, con la colaboración activa de los distintos órganos del sistema de justicia. Como parte de este trabajo, la Comisión ha entrevistado directamente a personas que se encuentran actualmente privadas de libertad con el objeto de explorar la disposición de los entrevistados de contribuir con la justicia, el reconocimiento de las víctimas, la paz y la reconciliación nacional. Al mismo tiempo, la Comisión ha venido avanzando en la identificación y acompañamiento a cada una de las víctimas de los hechos de violencia con fines políticos y conexos. Todo ello conmira al restablecimiento de la verdad, el acceso efectivo a la justicia y su adecuada atención integral, reconociendo a las víctimas como eje central del desarrollo y de este proceso en desarrollo. Como resultado de la labor realizada y en ejercicio de sus atribuciones, la Comisión ha formulado a los diversos actores del sistema de justicia penal un conjunto de recomendaciones para exaltar el mejor cometido de la justicia, el debido proceso, la garantía de los derechos humanos y los valores fundamentales del orden constitucional venezolano. Existe la comprensión que toda forma de violencia niega por esencia el ejercicio de los derechos políticos. En este contexto, la Comisión ha recomendado evaluar la aplicación de fórmulas alternativas a la privación de libertad a un número significativo de personas que se encuentran detenidas o condenadas por su participación en los hechos incluidos dentro del mandato de la Comisión, tanto en la jurisdicción civil como en la militar. La Comisión hace un llamado a todos los sectores sociales a seguir avanzando en la consolidación de la paz alcanzada luego de la masiva y heroica participación del pueblo venezolano en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, informamos que se ha remitido un informe contentivo de las recomendaciones referidas al Jefe del Estado venezolano, Presidente Nicolás Maduro Moros, como proponente de la Comisión y convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, a quien reconocemos como un mandatario de paz y diálogo, forjador de la unidad nacional. Ningún poder local o foráneo extraviará el camino de paz y soberanía de Venezuela. Somos los hijos e hijas de Simón Bolívar, garantes de una patria que abriga sin distingo a los venezolanos y las venezolanas de bien. Caracas, 22 de diciembre, 23 de diciembre de 2017. Bueno, este es un comunicado oficial para informar, como bien lo dice, lo señala el mismo, sobre el resultado parcial de un proceso que venía adelantando la Comisión y que periódicamente informábamos a los medios de comunicación. Como ustedes bien saben, hemos recomendado que un número significativo de personas que se encuentran privadas de libertad, bien sea porque están procesadas o porque han sido condenadas, sean beneficiarias de medidas sustitutivas y de formas alternas a la justicia y que se presenten además ante la Comisión para la Verdad. Hemos estado elaborando ya el día de hoy un método para recibir a todas estas personas que van a ser beneficiarias en los próximos días, los recibiremos en la Comisión para la Verdad. Con un sentido pedagógico, con un sentido de la cultura de paz, de tolerancia, de que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista que causaron la muerte de venezolanos y venezolanas no vuelvan a repetirse. Es una concepción pedagógica, pero al mismo tiempo vendrá acompañada de otro tipo de medidas una vez que los beneficiarios de estas medidas se presenten ante la Comisión para la Verdad. El eje central es la reparación a la víctima, es el reconocimiento a la víctima, es el reconocimiento y que el país sepa exactamente la verdad de los hechos con fines políticos que ocurrieron en nuestro año, en los años 2014 y en los años 2017. Está contemplado de igual forma trabajo comunitario para las personas que ya han sido condenadas con fórmulas de compensación principalmente para la víctima, sea una persona, sea la sociedad en general, enmarcada por supuesto en el derecho a la dignidad que tiene todo ciudadano y toda ciudadana. Esto es una información que nosotros queríamos compartir en momentos en que nos acercamos, estamos ahora de la Navidad, que entendamos los venezolanos y las venezolanas que a través de la unidad, a través de la Unión Nacional, nosotros podremos hacer posible el legado de nuestros libertadores, nosotros podremos alejar esos vientos de intervención que a gritos permanentemente pide la oposición venezolana para nuestra patria. Es un momento para el encuentro entre los venezolanos y las venezolanas, es un momento de respeto, es un momento para la reconciliación nacional. Así que este es el sentido del trabajo propuesto por el Presidente de la República en la Comisión para la Verdad. Es un instrumento para la paz, no es un instrumento para la revancha, es un instrumento para la paz, es un instrumento para determinar la verdad a través de la justicia y que se dé un proceso de reconciliación nacional mediante el reconocimiento a la víctima. Eje central de este proyecto, eje central del desarrollo de nuestro trabajo y eje central, por supuesto, de toda la sociedad venezolana que debe entender definitivamente que hechos como estos, que la violencia no lleva sino a más violencia. Que la violencia jamás podrá ser el camino para el ejercicio de los derechos políticos. Así que para nosotros es muy importante como Comisión poder compartir con el país esta información que estamos dando, repito, a escasas horas de la Navidad cuando el pueblo venezolano entero se encuentre en familia, se encuentre como pueblo a darse una fe.